cómo formatear la tarjeta sd en una gopro 9 black para formatear la tarjeta lo que tienes que hacer primero es encender la cámara y una vez que la tiene encendida está la pantalla encendida tienes que arrastrar hacia abajo y deslizar hacia la izquierda ahora entra en preferencias y una vez que estás dentro de preferencias tienes que bajar hasta resetear y ahora tendría aquí formatear tarjeta sd le daría a formatear y ya estaría según lo que tenga que borrar pues tardará un poquito más un poquito menos en este caso ya estaría espero que te haya servido el vídeo si es así te agradecería que me haces un me gusta hasta la próxima